El presidente Enrique Peña Nieto dio la bienvenida al presidente de la República Eslovaca, Andrzej Kiska, en el marco de su visita de Estado a México. Quiero compartirles que la relación entre Eslovaquia y México tiene prácticamente 25 años y desde entonces nuestros países han construido una amistad basada en los principios de democracia, en favor de la igualdad y la responsabilidad con el mundo. Quiero agradecer las muestras de afecto del pueblo y gobierno eslovacos ante los sismos que sacudieron a México en septiembre pasado. Ambos mandatarios informaron sobre la firma de tres documentos y una declaración conjunta. Se establece una revisión de nuestros principales logros y compromisos. Decidimos incrementar la cooperación en temas de interés común con Naciones Unidas y con OSOCDE, incluyendo apoyo recíproco de candidaturas. Y refrendamos nuestro apoyo al libre comercio y la voluntad de impulsar las relaciones entre nuestros sectores privados. El jefe del Ejecutivo agradeció su apoyo a su homólogo de Eslovaquia. Quiero expresar al presidente Quisca nuestro agradecimiento por su apoyo en las negociaciones para actualizar el marco jurídico bilateral entre México y la Unión Europea y en especial el acuerdo global. Si concluimos pronto estas negociaciones, enviaremos un mensaje claro de nuestro compromiso con el diálogo, de nuestro compromiso con el libre comercio y la cooperación. Por su parte, el presidente de la República Eslovaca, Andrés Quisca, destacó la buena relación entre ambas naciones. Ya hoy en día, México es el mayor socio comercial de Eslovaquia en América Latina. Los dos países tienen una alta cuota de mercado en cuanto a la industria automotriz y Eslovaquia es el mayor fabricante de coches per cápita en el mundo. Con el señor presidente hemos coincidido también en otras cosas que nos unen. Por ejemplo, los dos países dependen de socios fuertes comerciales desde el punto de vista de Eslovaquia, es la Unión Europea, desde el punto de vista de México, son los Estados Unidos de América. Pero también hemos dicho, reconocido, que tenemos gente muy trabajadora, muy honesta y es lo que nos une también. Con información de Araceli Rivera, Notimex.